estoy tan emocionada por el vídeo de hoy porque cuando encuentro una nueva marca lo primero que quiero hacer es grabar un vídeo ahora tengo piezas que no sé si me van a quedar no sé si me van a gustar no sé si se van a ver igual que en la tienda en línea pero tú y yo vamos a ir viendo a ver qué pasa hola bienvenidos a un nuevo vídeo que tal como están feliz 2024 un año nuevo año nuevo nuevas metas buenas vibras espero que este año esté buenísimo para ustedes yo estoy empezando el año muy bien gracias a dios y espero y todos se encuentren muy muy bien ahora la tienda de las que les voy a estar mostrando hoy venden talla plus que viene siendo desde talla 10 hasta talla 28 y me mandaron unas cuantas piezas aquí las tengo y me las voy a estar probando vamos a ir viendo si se ve bien o no ustedes me pueden dejar saber en los comentarios que van pensando de cada pieza estoy emocionada y nerviosa a la vez así es que si eres nueva en el canal no se te olvide suscribirte y toca la campanita para que sepas cada vez que subo un nuevo vídeo no se te olvide de seguirme en check talk y instagram porque ya estoy subiendo vídeos cada día cada cada día cada rato así es que vamos a empezar el vídeo voy a comenzar con este set de dos piezas viene siendo el pantalón y la blusa ok el pantalón se amarra así de arriba tiene detalle aquí en las piernas y así se debe de abajo ahora el material es licra gruesa no se transparenta nada déjenme saber en los comentarios si ustedes se pondrían este set y déjenme les muestro la blusa ahora esta blusa es de la manga de tres cuartos a lo que estoy viendo y así se ve de arriba tiene mucho botón pero aquí al lado tiene tres botones y los puedes ir cerrando por si no quieres enseñar tanta piel lo cual se me hace bien porque puedes usar esta blusa de diferentes maneras y a lo que me refiero es que si no te la quieres poner así te la puedes poner así o tan solo así me encanta una blusa así más aparte esto es algo que te puedes poner hasta con un pantalón de mezclilla así es que se me hace muy bien la segunda prenda que encargue viene siendo un pantalón de mezclilla ahora yo soy bien exigente cuando se trata de pantalones de mezclilla no me gusta cualquier pantalón me gusta que me quede de cierto modo y que se sienta de cierto modo pero me prometí que este año voy a estar probando cosas nuevas nuevos estilos y quizás me guste otro ahora yo tengo meses ya queriendo un pantalón de mezclilla con el botón este hacia el lado y cuando lo mire en el sitio web dije de aquí soy y se me hace muy bonito espero y me quede bonito y estas bolsas no funcionan son de puro show esta sí funciona está grandecita como pueden ver el color se me hace bonito me gusta mucho este color en pantalones mezclilla y así se ve de abajo se ve de muy buena calidad y también tiene stretch seguimos con la próxima prenda a mí me gustan mucho también las chamarras de mezclilla yo tengo azul y tengo otros colores pero necesitaba una negra y eso fue lo que encargue ahora esta me gusta mucho porque no es tu típica chamarra mezclilla tiene pelusa adentro tiene pelito adentro y está bien suavecito me gusta mucho que es gris y es negro aquí afuera tiene botones tiene esta bolsa lo cual no funciona pero está de abajo si la puedes usar y también me parece que este lado creo que sí de este lado tiene este detalle y acá atrás también lo tiene y también vino con esto así es que se lo puedes poner aquí arriba en el gorro obviamente si te gusta o no a mí en lo personal no me gusta así es que no se lo voy a estar poniendo pero así que te gusta esto se lo puedes poner sigo con las chamarritas ahora yo quería una chamarra de piel en faux fur que viene siendo piel de mentiras y encontré una con un poco de estilo algo más al lado sencillo a lo menos para mí porque he visto y tengo yo una chamarra de piel que está bien exagerada pero necesitaba algo un poquito más que pudiera usar con algo bien simple me encontré esta los detalles son de tono plata esta no es real es de mentiras pero tiene detalle pero no está exagerado también aquí esto lo tiene al lado no lo tiene en medio como típicamente lo tienen y también esto te lo puedes poner en la cintura y te hace una cinturita y te enseña más las curvas lo cual a mí me encanta enseñar mi cintura y de atrás está muy sencilla esto está más sencillo a comparado la que tengo yo porque la que tengo yo está está bien exagerada y me gusta bastante nada más que quería algo un poquito más sencillo encontré otro pantalón de mezclilla y este si tengo miedo porque no sé si me vaya a quedar si me queda que bueno y si no pues ya ni modo si se ve bien grande solo espero que me quede bien de la cintura pero déjenme se los muestro yo no tengo nada como esto en mi colección de pantalones de mezclilla y de arriba si se ve me encanta el detalle aquí del verde tiene una bolsa aquí que si funciona y está grande ahora seguimos aquí abajo tiene otra bolsa otras dos bolsas otra bolsa aquí y se abre de abajo está padrísimo este pantalón yo no tengo nada así y las bolsas detrás se ven así si funcionan la verdad espero y si me queda este pantalón porque se ve bien bonito y tengo muchas ideas de cómo lo quiero usar está padrísimo y por último a mí me gustan mucho los suéteres largos cortitos lo que sea pero me gusta que sea algo bien suavecito y este color se me hizo precioso déjenme se los muestro y me gustan los suéteres largos se me hacen como bien bonitos y como elegantes aquí lo tienen vean qué bonito el color déjenme les muestro más cerquitas trae una bolsita de cada lado y está largo como pueden ver está precioso esto es algo que va a estar perfecto para la primavera hasta ahorita se puede poner pena la primavera se me hace como que resaltaría más y se me hace súper lindo ahora déjenme saber en los comentarios cuál fue su pieza favorita si ustedes se pusieran algo de aquí o no y si quieren seguir viendo hauls déjenme saber por qué quiero encontrar nuevos lugares de plus size o talla plus quiero mostrarles más piezas quiero hacer mucho más en el canal no tan solo maquillaje y todo eso porque yo sé que hay muchas personas que les gustaría ver más como estilo blogs o cositas así así es que si puedo conseguir un código de descuento para esta tienda aquí se los dejo o se los dejo en la cajita de descripción para que vayan y vean por si les gusta algo y cada prenda les estuve mostrando se las voy a dejar ahí abajo si está disponible o no y la talla en la que yo la tengo y eso es todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo se les agradece bastante no se les olvide suscribirse de toque la campanita para que sepan cada vez que subo un nuevo vídeo no se les olvide seguirme en check tock en instagram porque ya estoy subiendo muchos más vídeos que aquí nos vemos en el próximo adiós